En la Fundación Sura hemos activado la línea de asistencia humanitaria para aportar a la situación que estamos viviendo en Colombia y en el mundo. Uno de los focos de esta línea es el sistema de salud. Por esto hemos identificado 28 clínicas y hospitales en 13 departamentos del país que recibirán una donación de elementos de protección para el personal médico. Para nosotros es muy importante esta donación porque entendemos que al cuidar al personal médico nos cuidamos entre todos. Por esto, además de los 5 mil millones de pesos que entregará la Fundación, los colaboradores están donando parte de su salario para darle mayor alcance e impacto a esta iniciativa. Aparte de esta donación que estamos realizando en Colombia, también estamos haciendo apoyos similares en otros países en donde Sura tiene presencia. Y también hemos identificado personas que han visto afectados sus ingresos por lo que estamos entregando apoyos económicos y canastas alimenticias en 18 ciudades del país.